¡Suscríbete! Cuando termine esta son, nos vamos con las hijas de Don Simón ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón! ¡Gracias! Que pasen muy buenas tardes. ¡Gracias! Mariachi de la Tierra para ustedes. Un placer habernos estado acompañando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!